Muy bien, felices, muchas gracias, gracias, querida, muchas gracias. Una vez más, fue una semana retacada de eventos. Oye, y Tiffany, súper buena marca para un anillo de compromiso, ¿te gustaría? ¿Cómo ves? No sé si ya vio acá alguno, porque creo que ella es la que me lo va a dar a mí. Tal vez, si se porta bien. Para innovar, ¿verdad? Para innovar, sí. Tu puñado sigue haciendo muy buenos cigarros de marihuana en Chismenolite. Te sacaron un paparazzi donde estabas con Carla Estrada y le estabas contando que tu puñado hacía súper cigarros. O sea, lo fumaron con Carla. ¿Yo dije eso? Sí, sí, en Chismenolite salió un paparazzi. ¿En qué programa? Chismenolite, que estaba en un restaurante y tú le dices a Carla, no, es que mi puñado hacía unos cigarros. ¿Con Carla Estrada? Sí, y ella pues casi de, ay, bueno, como que le interesó. Se lo pudieron fumar. Ah, no, pues a lo mejor, no, yo no creo que estuviéramos hablando de marihuana. Yo creo que ha de haber sido de tabaco, hermano. Es que siento también que al final el rancho y que tanto construyó tu papá, tanto mejor, hoy en día, pues es el lugar más visitado de Guadalajara porque mucha gente quiere ir a seguirle a rendir un tributo, verlo. Pues felices, nosotros estamos muy contentos de que la gente siga teniendo en el corazón a mi padre y la casa de mi padre es la casa de todo el mundo, como él lo dijo, y en algún momento se hará un lugar muy especial para mi padre. No, 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 para nada, no, nunca tuvimos ningún problema, eso no sé en dónde lo sacaron y como el churro este de, que dice el compa, de tabaco, que no, yo jamás me enteré, nunca se dijo de qué era, dijeron de marihuana, ah sí, pues no sé, no, no, no sé, no tengo idea. Pues bien, tú ya sabes mucho de eso, entonces a lo mejor tú eres el que nos puedes platicar.